y tiene la gentileza de atendernos, por eso lo invitamos al Club Deportivo. Hola Juan Cruz, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola maestro, ¿cómo andas? Bien, bien, todo muy bien. Bueno, gracias, gracias por atendernos Juan Cruz. ¿Vos cómo estás, bien? Bien, gracias a Dios, sí, de bien. Bueno, a ver, ¿costó un poquito el arreglo con San Lorenzo? ¿O no fue para tanto? A ver, contanos. No, ayer estuve hablando con Lucho, sí, ya me tiraba poco San Lorenzo, ¿no? Me tiraba mucho ya. Desde chico, cuando estaba atrás de la tribuna, veía jugar, por ejemplo, a la bestia Shomer y a todos sus jugadores y decía, más, qué lindo sería jugar con Lucho General o Federal o algo, estar en Primero en San Lorenzo cuando yo jugaba en Inferiores y después pasé a Independiente con Claudio Callizo, ¿no? Y hoy que tengo la posibilidad de volver, me tiraba los colores ahí a mi club, volver de nuevo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, Juan Cruz? Pues, bueno, que sos hincha de San Lorenzo y que lo veías de chico desde la tribuna como un hincha. Bueno, yo como un hincha, siempre fincha de San Lorenzo, sí, yo jugaba desde chico ahí, inferiores, en la octava, de la escuelita, todo hice ahí, en la sexta dirección, en la quinta, y estuve ahí, atrás de la tribuna, sí, viendo los partidos de San Lorenzo, lo vi en el estadio. Claro. Por ejemplo, uno a la bestia Shomer, siempre lo veía y decía, qué lindo sería estar ahí, ¿no? En la Primera de San Lorenzo, y bueno, yo hoy que tengo la posibilidad, voy a cumplir, aparte, mi mamá también le gusta San Lorenzo, y por eso lo hago, y aparte de lo económico, ¿no? También me ayudaron mucho, y bueno, por esas razones que había ahí en San Lorenzo. ¿Te había llegado alguna otra propuesta? Porque, bueno, intenciones de muchos clubes, ¿no? De poderte sumar, pero concretamente, ¿te había llegado alguna propuesta de algún otro club, Juan Cruz? Sí, me llegó, de Tesorier, y te cuento una, que yo cuando jugaba a la final independiente de Villacuba, yo ya había hablado para ir a jugar un cuarto de playoff, ayer en el semestre de Santiago, ya el lunes tendría que viajar, y ya había preparado todas las cosas, por ahí el lunes, y sucedió todas las desgracias, el tema de las casas, y ya los puedo viajar, Claro, 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 pero... Junto con Marcelo Corvo. Claro, claro, pero tenías todo arreglado, ¿no? Con Unión Santiago. Claro, por ahí, en la Unión de Santiago, sí, a jugar un cuarto de... Claro. ...canto de final de playoff. Bien, Juan, ayer en esa reunión con Gallardo, el presidente de San Lorenzo, ¿qué te planteó? ¿Cuáles son los objetivos de San Lorenzo de Alén en este torneo regional? Sí, me planteó que ellos necesitaban un jugador como yo, ahí, adelante, que siempre yo voy a sumar, ¿no?, para el equipo, y quiere decir, que asistir, quiere... ...en una nueva plaza más, quiere asistir, y quiere que ayude al equipo, ¿no? Y en lo personal a vos te encuentra en un momento de mucha más madurez también esta posibilidad en San Lorenzo, ¿no? Porque, a ver, jugaste el regional con Tesorieri en esta primera parte del año, pero con San Lorenzo ahora te encuentra en un momento que quizás es el mejor de tu carrera. Sí, la verdad, con Tesorieri fue un muy lindo momento también, me sentía muy bien, Sí, para volver ahora ya veo un poco más maduro, sí, me ando moviendo solo, hasta que comience la pretemporada, y voy a agarrar de la mejor manera, ¿no? ¿Te avisaron algo sobre cuándo empieza San Lorenzo la pretemporada? Y no, hasta ahora, en las otras semanas me dijeron que iban a empezar ya, 16, 15. Está bien, bueno, una cuestión que deberá resolver San Lorenzo, que no es menor, Juan Cruz, ¿no? Es el tema del técnico, bueno, se conoció en estos últimos días de que Gastón Grima no va a continuar, así que bueno, me imagino que vos también debes estar con esa expectativa de saber quién va a ser el técnico de San Lorenzo. Claro, estoy con esa expectativa, no sabemos si... Yo no sé si es Corbalán o va a ser Grima, hasta ahora no sé nada. Está bien. Tenemos que lo ven de la mejor manera y podamos estar ahí, ¿no? Está bien, bueno, ¿te estás moviendo físicamente algo, Juan Cruz? ¿O te has parado este tiempo? Sí, me ando moviendo de mi parte, ando haciendo fútbol, entrenando solo, cociendo, todo. Está bien. Y de independiente, ¿qué te dijeron cuando arreglaste con San Lorenzo Juan Cruz? ¿Se alegraron o tuvieron alguna cuestión ahí? No, ellos me dijeron a mí que elija donde más me sienta cómodo y esas cosas, pero... Tienen que hablar ahí también entre el club y el club para ver cómo ayudan ellos o no sé cómo será ahí. Claro. Sí, ¿no? Bien, por lo menos. De todas maneras, después volverás a independiente, después que termine el torneo con San Lorenzo. Sí, seguramente que sí. O veremos después lo que pasa, ¿no? Claro. Quizás pueda ser... Eso, pero... Está bien, si San Lorenzo Hacienda obviamente te vas a querer quedar o te va a interesar quedarte a jugar una categoría superior. Sí, claro. Sí, está bien. Juan Cruz, te pregunto, ¿y qué pasó que... me hablaron también de Huracán de la Jera? Tengo una... Me hablaron para hacer una prueba en Chacarita, Junio, también justamente esa semana. Tenía que irme a Unión de Santiago el lunes, tenía que viajar y bueno, el domingo fue toda la desgracia que pasó y el lunes hablé bien allá con la dirigencia de Unión para confirmarle lo que había pasado, ¿no? Claro. Iba a viajar con Marcelo Corvo. Claro. Bueno, Juan Cruz, ahí aprovechamos para consultarte cómo está esa situación de esas desgracias que le pasó a la familia. Y acá vamos, ¿no? Paso a paso, hay que tener tranquilidad, paciencia para esperar nuestra casa y sí, están trabajando alguna de las municipalidades de Moquín vienen, están haciendo una pieza, otro que se comprometió, Carmen Mose también, que todavía estamos viendo el tema de eso. Bueno, ahí se perdió un poquito la comunicación, pero sé que está ahí escuchando del otro lado. Así que bueno, Juan, agradecerte la deferencia, agradecerte el tiempo. Bueno, muchas gracias por atendernos, felicitaciones por este paso en tu carrera. Vas a jugar una nueva categoría, una categoría superior y bueno, y cumpliendo lo que tanto deseabas, que era volver a San Lorenzo. Sí, sí, muchas gracias a ustedes que transmiten esto, ¿no? Déjame mandar un saludo a mi abuelo que seguramente lo esté escuchando a la radio y... y bueno, nada, sí, volver contento al Club de Mis Amores, ¿no? Porque siempre... Quise jugar ahí en San Lorenzo y ahora se está... Abrazo grande, Juan Cruz, que andes muy bien. Buen día, chao. Un abrazo grande, ahí está, la palabra del picante Juan Cruz Alan Herrera, flamante refuerzo de San Lorenzo de Alem. Estás jugando en primera, estás en el Deportivo de la Radio. Somos Deporte, Club Deportivo LSQ, de lunes a viernes por Radio LSQ, 95.3. El aire deportivo que vos estabas necesitando, lo tenés acá. Club Deportivo LSQ, somos el deportivo que abarca todas las disciplinas, de lunes a viernes por Radio LSQ, 95.3. Matzapianos en el Club, 3834-985801. ¿Llega para ser titular en San Lorenzo, Juan Cruz Herrera, o deberá ganarse el puesto? Se lo tiene que ganar. Y hoy por hoy titular. Se lo ganó yo titular. Claro, pasa que solamente se confirmó un solo refuerzo. El único. El único, claro. Por eso. El único, sí, sí, hay que ver quiénes más llegan. La idea que contamos aquí lunes, la idea de San Lorenzo, y de acuerdo a la información que uno maneja, ya está apalabrado un jugador, un delantero, que hoy está jugando en el torneo Federal A. Y que hay muchas posibilidades. No está apalabrado, Pipo, eh. Si es el mismo delantero, yo estuve conversando. ¿Y cómo sabe usted a quién me refiero yo, entonces? Por eso pregunta si es el mismo delantero. No sé cuál es el delantero que él... No, es que él pregunta. Usted dice de Federal A, un delantero...